Yuju y sus amigos La 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 Vamos, ¿qué es eso? No lo sé A ver, voy a ver la enciclopedia Rudy, ya rápido, hazme mi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haga tú? La la la, uy Yuju, ¿qué es eso? No lo sé, pero es raro Ay, ¿pa' mí también? Sí Ay Chú, chú, chú ¿De dónde viene eso? ¿Lor a gusanos? ¿Chubu, que no te gustan los gusanos? Claro que sí Solo es que es No puede ser, Chubu, ¿eres tú? Ay ¿Qué hace esto aquí? Es por eso que es raro lo que está oliendo aquí Es mejor que huele como a flores Ay, Pami, ahora tú ¿Qué yo? Ah, mejor toma esto Perfume ¿De flor? Bueno, ¿qué importa? Yo José compro ahora raro Chit, chit Chit, chit Chit, chit No, es que Pami, es que olías a eso ¿Qué? A eso, lo que vi Lo que estaba al lado de nosotros Ah, sí, es cierto Ahora, si es Chibu Tendremos que Que, otra vez Toma mil perfumes Pero no los puedo cargar todos Espera Muy bien Ya todo huele bien Pero Ay, no, Pami Creo que no funcionó Chuu Ya me aplastó Pues porque ¿Qué haces aquí? No lo sé Pero choqué contigo Espera ¿Qué estabas haciendo? Necesito ir para un alfarte ¿Por qué? Porque me perdí Aquí Ah, pero sí está la ciudad De Yohu Y sus amigos Oh, no Ahora se dirige a la ciudad Para conocerla Lora ¿Qué? Ah, ¿quieres saber algo? ¿Qué? Ah ¿Sabías que El rin rin No solo come ¡Ay! ¡Frrr! ¿Qué? Que solo come El 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 ¿Qué significa eso? Yo no lo entiendo Porque ¡Frrr! ¡Frrr! ¡Ay! ¿Por qué huele así? ¿Será mi patineta? Ah, no, lo sé Pero huele raro ¡Frrr! ¡Ay! ¡Frrr! 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 ¡Ay! ¡Frrr! ¡Frrr! Está bien el título Pero ¿Por qué está haciendo eso? No lo sé Pero huele raro ¿Es en serio? ¿Todos durmiendo? ¿Qué está pasando aquí? No puedo dejarte ver ellos durmiendo ¿Por qué estarán dormidos? No lo sé Pero tal vez sea porque ¡Ah! Ya sé Ya sé Estoy cerca del olor a gusanos ¡Eres tú! ¿Qué? ¿Yo? Pero me estás aplastando Sí, a mí me gustan los gusanos No puede ser ¡Frrr! 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 ¡Ay! ¡Frrr! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Chibú! ¡Me gustan los gusanitos! ¡Me voy para este lado! ¡Doble frrrr! ¿En serio, Chibú? ¡Es que yo frrrr! ¡Eso es de los gusanitos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Que sí es porque el que huele así! ¡No lo sé! ¡Tendré que inventar algo como tomarme un millón de perfumes! ¿En serio? ¡Sí! ¡Va a continuar!